con Juan Diego. ¿Cómo? ¿Dónde anda Juan Diego? Adelante. ¿Ah, sí? Señores, a las seis de la tarde. Sí. A las seis de la tarde, cincuenta y un minutos. ¿Quién? Seis de la tarde, cincuenta y dos. Cincuenta y dos ya, cincuenta y dos. Cambió. Voy a poner a voltear al de la cámara. Oiga, pero quédese quieto. No, porque esa cámara no es tan rápida. Sí, sí, sí. Pues se cambia de sitio muy rápido. No friegue. Ah, ya me va a recordar que me salí de aquí. A las seis de la mañana, cincuenta y dos. Seis de la tarde. Ya le está pasando. Despierta, Juan Diego. Despierta, Juan Diego. A las seis de la tarde. ¿En qué club está metido? Seis de la tarde, cincuenta y dos minutos. Atención, hoy me encuentro reportando. ¿Dónde? Desde que directamente. Estoy reportando desde la operación retorno de Semana Santa, pero está pasando algo increíble, de Colombia. Atención, Colombia. Esto nunca antes se ha vivido. Esteban, nunca antes se ha vivido esto que vemos aquí en esta operación retorno. Se ven pocos carros, se ven pocas motos, muy pocos camiones. Juan Diego, me da pena interrumpirlo, pero es que la operación retorno fue el domingo, ya pasó. Ah, con razón. ¿Pero qué está viendo? No sé experimento nada que ver. Atención, estoy viendo. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Mire, acerque, la cámara acérquese, por favor. Un zoom. Hacer que, hagan zoom. Zoom. Hagan primer plano. Primerísimo plano. Estoy viendo. Está casi debajo de la mesa. ¿Cómo lo va a buscar la cámara? Está viendo. No, hombre. Atención. Sí, apriete que hay noticia importante. Aquí estoy, aquí no estoy. Atención. Estoy viendo cosas increíbles. Estoy en un peaje y veo una cola chiquita, 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 casi imposible de notar. Ah, no me digas. Dirán ustedes que seguramente es la cola del peaje, pero no, es Andrés Cepeda que pasó otro año. Atención. Atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención. En este momento estoy viendo una carrera impresionante. Van cabeza a cabeza, hace el sprint final y gana. Pero no tiemble, tranquilo. Pero está pasando una etapa de ciclismo, Juan Diego. ¿Qué está haciendo? No, el vendedor de achiras que le ganó al de las obleas. Ahí lo vemos, señores. No, qué sé. Juan Diego, se acabó el partido. 1-1. Además, 1-1, el partido. Yo estuve en el partido de Millonarios Flamengo. Acaba de terminar el partido, 1-1 queda el partido de Millonarios Flamengo. Hablé con un policía. Atención. Esteban, míreme a los ojos, Esteban. Lo miramos, lo vemos, Juan Diego, lo vemos. Mírame, mírame. 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 Hablé con un policía de carreteras. Y esto es algo de no creer. Me dijo que en esta última operación retorno, que fue antier. ¿Dónde se iba a meter? Había sido la más dura de la historia. Páreme, bolas, que había sido la más. ¿Qué hacemos? La más dura de la historia. Hablé con un policía, le pregunté. Dígame usted. Sí. ¿Por qué fue la operación retorno más dura de la historia? ¿Por qué? ¿Acaso hubo mucho accidente? Y él me dijo que no. No, que realmente solamente se había hecho 50 mil pesitos. Fue lo que me dijo. No puede ser, no puede ser, hombre. Atención, atención, Colombia. Ay, ¿qué pasó? No, pero salga de ahí, que igual se le va a oír. Atención. Se le oye igual. ¿Por tanta cosa hoy? Miren, no se imaginan, no se imaginan. Miren, tengo en mis manos el celular. Largo, el libreto, hágale. No se imaginan el video que me acaba de llegar. ¿Qué le pasó? Es algo increíble. Es algo increíble. Increíble. Imposible de entender. Es increíble. Ay, no puede ser, mándelo. Es más, envíelo, envíelo. Es más, no creo que sean capaces de verlo. Envíelo, a ver. Ahí se lo mando, Esteban, miren. A ver, a ver, envíeselo. Mándeselo a Esteban. Ya, 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 ya me llegó, pero la verdad, ahí no se ve nada, hermano. Por eso le advertí que no iba a ser capaz de verlo. Gracias, Juan Diego. Atención, Colombia. Nos vemos la próxima semana. Atención, atención.